Cualquier momento puede producirse ahora la salida. Finalmente abren las compuertas y están en carrera. Adjudicatura dominarlo antes. Los primeros 100 metros despega cuerpo y medio para el segundo lugar. Son Romanza tres cuerpos en el tercero Star Impulse. Un cuerpo más atrás adentro. En el cuarto lugar está Descarada. En el poste de los 900 metros, Son Romanza. Afuera, medio cuerpo al frente. Adjudicatura al segundo lugar. A dos cuerpos Star Impulse al tercero. El cuarto a cuatro cuerpos. Se descarada. Quinto a seis. Corre Bargelita en el poste de los 600 metros. Son Romance. Dominando por dos cuerpos Adjudicatura. Y Star Impulse siguen luchando en el segundo lugar. A tres cuerpos. Descarada afuera. Trata de descontar cuando entran. En la recta final. Son Romance. Se despide en la delantera con cinco cuerpos. Para el segundo Star Impulse. Dos a uno en el tercero afuera. Descarada fácil. Se sigue despegando. Son Romance. Nóminos de seis a siete cuerpos. Su ventaja aquí en los veinticinco finales. Está ganando por unos siete cuerpos. Star Impulse obtuvo el segundo. El tercero de descarada. Luego Vanilla Ice Cream. El resto atrás con Lady Emma en el último lugar.